Aquí está el sensei, él es el doggie. Señores, oigan, pues hay que tener cuidado. La gente dice que, lo primero que dicen que no hay que alarmarse, pero cuando ves números que van para arriba, con eso del coronavirus, es que ahora ya le llamaron una epidemia, y cuando el mero fregón de la salud dice que van a seguir aumentando esta situación, es muy obvio que te vas a asustar. Esa es una realidad. Y eso es lo que se anunció el día de hoy. Ya se anunció, y es un hecho, es una pandemia, y lo dijo hace un rato, que hace tres horas más o menos, que esto es una pandemia, ya, oficial. Es una, ya es una pandemia, y pandemia dice, pues no es una palabra que se puede usar a la ligera, pero tampoco es una palabra que se puede usar como para dejar de tener fe y dejar de hacer las cosas como tienen que ser, ¿no? O sea, aquí es una palabra que mucha gente le puede dar ansiedad, sufrimiento, y que, hay mucha gente que también puede dejar de decir como, ya, pues vamos, ya valió esto, ya, y no nada más tener mucho cuidado. Garbanzo, veo tu cara muy preocupado, te conozco de hace años, veo, te estás asustado, pero, mira, eres de la raza de bronce, esto es para... Y yo lo entiendo. Aquí es donde, Garbanzo, dices tú, los filtros no me sirven, ¿no? O sea, la vejez me la quita el filtro en una aplicación, pero, en realidad, el coronavirus está afectando gente ya mayor, como tú, 48 años para arriba. No, no, eso es en serio. Sí, no, primero no son 48. Cumpliste 48. No, eso es mentira. Entonces, si, como tú, no, y eso es en serio, gente como ya de esa edad, de verdad, están ahorita, son los que más peligran, más embarazadas, y gente con alguna enfermedad, entonces, son más vulnerables a que obtengan esto. ¿Qué tienen que hacer? No a ir a lugares muy concurridos, donde haya, según eso, dijeron 200 personas o más. Más de 100. Bueno, el letrero que yo vi, él decía 225. Espérate, vamos a ir 100, no hay problema. ¿Cómo quién se va a poner a contar también, maestro? Nada más, donde se haya una bola de gente, no te acerques, ¿para qué? ¿Cómo no? O sea, voy a ir a contar, hay 190. Tú vas a ir a Phoenix, ¿no? Hay 220. A una promoción. Sí, sí. Ok, y le dice a la gente que no vaya. No, 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 no. ¿Qué le dices? No, 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 ahí que lleguen, que lleguen, va a estar muy bonito. 225, brody. ¿Sabe qué? Tienes razón, maestro. Entonces, es algo muy interesante el estar leyendo, viendo noticias, porque también el estar informado, usted da un poco más de tranquilidad. Y mucha gente, pues, dice, yo no voy a ver, me voy a sugestionar. Lo más importante es lavarse las manos, bien lavaditas, acá abajo de las uñas, Garbá. ¿Qué fue eso? Acá abajo de las uñas. Ah, es que, miren, del Estado de México siempre llega una alerta. No, no pierda. No, 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 no. Regrese a lo de las uñas, maestro. No se desenfoque. Usted es el primero que dice que hay que estar en lo que vamos a hacer. Es que yo sigo esta página del Estado de México. Dice. ¿Cómo le gusta el argüete? Mira, mujer logra escapar de ser asesinada, golpes por su esposo. Crónica de una increíble tragedia en el metro, muerto, 41 heridos. Todo pasa en Ecatepec, bro. No, no, es que ahora en la mañana se estrellaron dos. Sí, murió una persona. Sí, sí, estuvo feo. Y dijo Claudia Chambon. Claudia Chambon. Maestro, reguérselo de las uñas. Estaba muy entretenido. Bien lavadas las manos, abajo de las uñas es donde hay muchos gérmenes. Ok, hay muchas bacterias abajo de las uñas. O sea, ustedes se pueden lavar bien, con jaboncito, dicen que 20 segundos. O sea, 20 segundos. Está lleno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Las manos son rasposas, es por lo de las pesas, brody. Ah. Diecisiete, diecisiete, nueve, veinte. Ahí está. Ok. A ver, pónganme sus manos. No estoy calientitas como frijolito que calentabas en la piedra. Entonces, ¿no te calentaste un frijolito? Cómo no, claro que sí. Entonces, abajo de las uñas. Aquí, ahí están. ¿Por qué? Porque tal vez tú te las lavas bien. Pero luego vas y tocas la puerta, tocas un barandal, la otra puerta que alguien tocó. Y otra vez. Después dicen, lávense las manos continuamente. Y no se toquen la cara. Si tú en tu cara tienes comezón, tienes ganas de tocarte como el garbanzo. Todo lo que tienes que hacer. Ah. Tengo dos aquí, dos personajes. Mira. Uno, el diablito, que dijo, ah, esos de las más que se burlaba, de los de las mascarillas, ¿no? Ah, sí, ese estaba burlando usted. Ahora ya quiere mascarilla. Ya anda preocupado, anda buscando cuál. El otro, el otro, el garbanzo va a implementar una nueva forma. Comprar guantes. Sí, oiga, eso no es mala idea. Claro que no. O sea, se le ha ocurrido nada más a ti. Eso no es mala idea. Qué hombre. Unos guantecitos esos, como los que usan los doctores, el plástico de látex. Garbanzo dice que agarró unos de látex. Se los pone coquetamente. Y anda con sus guantes azules ahí. Le digo yo, oye, Garbanzo, ¿y los guantes vas a traer una caja? No, nomás dos parecitos. ¿Para qué tantos? Dos parecitos. ¿Para qué tantos? ¿Sabes lo que estás diciendo, brody? En el evento de que alguien tenga que volar. Los iba a lavar. A ver, a ver, ahí viene, ahí viene la explicación. A ver cómo. Si tiene que volar. Ey. Tiene que regresar. Entonces ahí viene la teoría de dos parecitos. Unos va a ida y otros va de vuelta, maestro. No tiene nada de malo. Y se ven, ¿y sabe qué? Se ven bonitos las manitas azules. Como si fuera usted un vil pitufo. Imagínese. Que es donde... Que iba a lavar los guantes. Pero... Y pese a los de la bolsa. Oigan, vende papel de baño y vende servilletas el Garbanzo ya en su tienda. Garbanzo 5 ya está empezando a vender papel de baño. Lo dirá de chiste, pero... Y servilletas. Me hablaron de un contenedor que se volteó. Sí, te lo robaste tú con unos de Catepec. Ya vi que se robaron un camión con... Lanzamos a la rapiña. Con servilletas y papel de baño. ¿Cuánto el rollo? De seis. De... Ok, bueno, es que... Es que depende. Si es el de seis de doble hoja, $44.99 right now. Vamos a ver, vamos a ver cuánto cuesta en la tienda ahorita. Vean. Vamos a ver, Walmart. Oiga, maestro. Oiga, maestro. Cállate tú. La gente está matando cuando se pueden meter ahí en Amazon. Hoy al otro se ve que no conocen. Sí, sí te puedes ir a Amazon también. A ver, Walmart, Toilet Paper. Diablito, cállate tú. ¿Por qué estás estornudando tanto? Tú ni te limpias. ¿Por qué estornudas tanto? Vete y revísate. Miren, el papel que valía, un papel como este que valía, son toallitas. Uy, no me da el precio aquí. Ahí está abajo, ahí. Mire, Scott ahí. Sí, este. ¿Cuánto cuesta? Charmin. Charmin, el del osito. Mira, no te da el precio, brody. ¿Ves? Que no hay, yo creo. Es que ya no hay. ¿Ve? Por eso voy a Amazon ahí. A ver, voy a Amazon. Oiga, maestro, le voy a hacer una pregunta en lo que usted busca su teléfono. Oiga, maestro, en el evento de que yo sea un mandilonazo nivel platino. No, hombre, ¿qué vas a hacer? No creo. No, no, pero escúchame. En el evento de que yo sea un mandilonazo nivel platino, si me tardo 20 minutos lavando trastes, ya puede calificar como que me lavé las manos y no me preocupo por el coronavirus. A ver, otra vez, ¿cómo, brody? Si soy un mandilonazo nivel platino, estamos hablando de un nivel alto, y lavo trastes. Alto. Y lavo trastes por mínimo unos 20 minutos. Ya no es necesario que me lave las manos, ¿no? Porque ya califica eso como limpieza así profunda de manos. Ah, no te oí otra vez, ¿qué? Si soy un mandilonazo. Ah, dale, brody, sobres. Ya se lleva. Ok, 25, 26 dólares. O sea, un paquete de 24 rollos. Todo. Está caro, subió. Vamos a regresar con llamadas. Mi novia se chupa los dedos. El coronavirus viene de otro lado que tiene que ver con limpiarse. Hoy, no. Está regreso. Voy con llamadas. No, no, no. Ustedes creen que... Mi mandado es hacer. Líder que sabe todo. La Choco dice que es un desahogo. Y si le llamas, muestra que le respeta. Cerebro con tu lengua. Antes conectas. Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. 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 Oigan, un jugador de fútbol ya dio positivo en coronavirus. Es un jugador de la Juventus y se llama Luke Brown. Juventus anunció que el jugador de 25 años defensa... Ah, no, pero no, Luke Brown. Daniel Rugani ha dado positivo con el coronavirus. El defensa de 25 años, defensa de la Juventus. Esto quiere decir que Cristiano Ronaldo y compañeros están asustados porque convivieron con él. Así que eso es muy, muy importante. Así que tener cuidado. Enrique, buenas tardes, Enrique. Eh, buenas tardes, mi chavo. ¿Cómo están? Bien, bro, de adelante. Sobre el coronavirus, pero hay un corona 19. ¿Qué dicen el 19? Es el coronavirus. El coronavirus que según el corona empezó desde los 60 o algo así. Esa es la tercera vez que atacan. Esa es la vez que atacan, pero el que están todos preocupados es por el 19. El código 19, pues no te lavas las manos, vas a infectarte de un corona. Me imagino no va a ser el corona 19 y es el que todos, de los que están todos asustados. Esta es una broma. No, no. ¿Quién te dijo? Esta es una broma. Edwin, ¿tú pusiste esta llamada? Puiste tú, Edwin. Ese, Edwin. Esa es una broma. Edwin puso esta llamada. Sí, no, no puede filtrar esto. Buena broma, bro. Y gracias, Enrique. No, no está haciendo broma. Este se vino. Hay cosas que no tienes que contestar, ¿no? Como un güey le dicen, mira, Cristiano Ronaldo saludó a todos los del Veracruz. No entendí. O sea, hay gente que ya... Chiquis, adelante, chiquis. Ay, hijos de... Chiquis. Creo que... Bueno. Adelante, chiquis. Échale, brody. No, yo le decía al Edwin que, por más que hablo con mi novia y le digo, cuando estamos comiendo, bueno, en la casa, se chupa los dedos y lo toco como a broma y se empieza a lamber casi toda la mano. Y pues no, no, como que no se me hace muy... Muy este... Muy chistoso. No, 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 no chistoso, sino... ¿Cómo se dice? Saludable. Saludable. Que no es saludable que se chupe todos los dedos para comer y siendo una mujer, me da quien sabe qué, que la vea que se chupa los dedos. Pero, ¿y si fuera hombre qué? Si me pongo más serio, me pongo más serio, a lo mejor se va a enojar porque pues... ¿Y le tienes miedo? No, no, no. ¿Le tienes miedo? No, no, le tengo miedo. Oiga, maestro, ya es el minuto del cobarde. ¿Y qué tiene que se enoje? Pero se me hace muy desagradable de una persona que... Aunque sea, aunque sea chisteando... Pero es tu novia, pero tú la escogiste. Pues sí. Entonces... No, pues yo no sabía que se chupaba los dedos. Pues llegó el momento de decirle, mi amor, o te acomodas, es algo que yo no puedo soportar, que te estés chupando los dedos. Si te dice, ah, me vale, yo soy así, pues adiós. Ni modo. O aguántate y no tienes que decir nada, hay de dos, ¿verdad? O ella cambia, o no cambia y la dejas. Ni modo. Regresamos, señores. Pues los de los Pumas, ocultando, ocultando cosas. Es el equipo más marrano que hay ahorita, los Pumas de la UNAM. Si le llamas, muestra que le respeto al cerebro con tu lengua. Antes conectas. Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. Desahogo. Les decía que un jugador profesional de la Juventus es el primero en dar positivo con coronavirus. El brother se llama Daniel Rugani, defensa de 25 años. Todos los jugadores de la Juventus están asustados, compartieron vestidor y todo este rollo. Vamos con unas llamadas. Y Garbanzo, decías tú que hay que aclararle al Brody. Sí, yo creo que es. Que llamó diciendo que el coronavirus es una cosa y el COVID-19 es otra. Y que deberíamos estar preocupados por el coronavirus, ¿no? Por el COVID-19, sí. A ver, de verdad, es el mismo, Brody. Un diferente nombre. O sea, cuando se llamó coronavirus, coronavirus, dijeron, vamos a dejar de llamarle coronavirus. Científicamente es el COVID-19. Así es, ¿no? Sí, es, maestro. Es que... ¡Ah! ¡Ah! ¡El pelo! No, maestro. Sáquenle el maldito termómetro. Apúntenle a la frente. Muy bien. Tápese la boca, chavo. Muy bien, vamos con las llamadas. Salud, gran líder. Ey, nos puede pasar a todos, Brody. Le estoy diciendo, es algo serio. No estén jugando con eso. Joel, buenas tardes. Buenas tardes, mi dogui, mi Dios. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, mi maestro! Aquí estamos. ¡Bravo, maestro! ¡Papas de pescado! Por favor, inclina la cabeza, inclina la cabeza, Joel. Una reverencia para este buen hombre. ¡Ay, sí! Estamos en el papá en vez del papá. Bien, a ver, ¿en qué te puede ayudar, Brody? Buenas tardes. Mira, yo digo que por más que les expliquen a la gente en televisión, porque las televisoras son bien escandalosas, tan por eso, mi visión y Telemundo le dan mucho vuelo a esa coronavirus. Están diciendo que ya, bueno, ahorita lo acaban de decir ustedes, ahí el S de la salud, que ya se hizo pandemia y todo eso. La gente nomás se paniquea, se paniquea muy feo. Y todavía les dice la gente, ¿saben qué? Nomás con que se laven las manos bien y todo lo que las reglas pues recomiendan, la gente después no se va a paniquear. Y están cancelando, mira, yo trabajo en un casino en Las Vegas y se están cancelando muchas convenciones y no hay cuartos. No están despidiendo a la gente, pero nos están descansando varios días. Y nomás por uno, por un caso que se fue, que dijeron que ya había un coronavirus, una persona que tenía un coronavirus ahí. A ver, oye, 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 Brody, Joel, Joel, para la gente que no sabe, acaban de decir que hay un caso ya de coronavirus en Las Vegas, ¿no? ¿Qué es lo que sabes tú, Brody? No, es nomás un caso ya pasando a toda la, a toda nevada como, como, como que ya está infectada y no, y no dice nada de este caso. No, pero, pero, pero es bueno, Brody, pero es bueno porque entre más la gente está aislada, eh, acuérdate que es un virus que no se va a estar propagando por todos lados, no sabemos quién tenga el, el coronavirus. Entonces, por eso, es, es, es bueno hacer eso, no lo hacen para asustar a nadie ni nada, es, son medidas que se tienen que tomar, porque si no se toman esas medidas, al rato tú vas a venir y vas a decir, nos hubieran dicho que estaba ahí la enfermedad y nunca nos lo, no sé, nunca nos dijeron, entonces es mejor que los critiquen por eso que por lo otro. ¡Bravo, maestro! ¡Bravo! ¡Bravo! No, eso no está aplauso, eso no está aplauso. Todos los partidos de fútbol que están, que están poniendo, todos los partidos, ¿por qué no los cancelan? ¿Por qué no cancelaron el del Kobe Bryant cuando estaba? No, porque todavía no estaba. Porque todavía no estabas. No, Brody, no, no, no. No, mira, yo creo que en vez de ponernos a querer pelear, como dices tú, lo dijiste muy bien al inicio, hay que ser lo que nos piden, o sea, no concurrir a estos lugares donde haya tanta gente, este, de repente, bueno, no, de repente, lavarse las manos todo el tiempo, bien lavadas, no tocarse la cara, y ya saben quiénes son los más delicados, los niños, los adultos mayores, mujeres embarazadas y gente con problemas, o sea, no hay que complicarnos. Yo sé que estás enojado porque tal vez la chamba, pues ya no hay como antes, pero eso va a terminar, tiene que tener fe. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. No, yo también traigo el mismo comentario del Guideso, que eso es problema de los gringos y los chinos, pero como hay mucho billete por enfrente, nos cargan atarantados a todos los que nos entra el peine, ¿me entiendes? Es un puro comercial. Ese coronavirus todo el tiempo ha habido, como había el SIDA, la misma propaganda, el mismo rollo, así es, nomás que, pues, desgraciadamente nos entra el peine y hay bastantes miles y miles de dinero para que, para que puchen y los tengan todos escamados a la gente, ¿me entiendes? Para que no haya dinero, para que no haya business, pues, con los chinos por el problema del Trump. Mira, brody. Ahí viene, ahí viene todo. Mira, brody, mira, brody. Venga de donde venga, sea la guerra de quien sea, hay un virus y me tengo que cuidar. Venga de donde venga, China contra Japón, Jamaica contra Honduras, me vale quien sea, hay un virus. Bravo, maestro. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes, perrito, ¿cómo estás? Buenas, bien, brody, adelante. Saludos a todos. Oye, nadie se ha puesto a pensar que esto es algo inventado, hecho por los gobiernos. Sí, todos lo han pensado. ¿Alguna guerra de por qué los países como terroristas o Venezuela o Cuba no hay casos de estos ahorita? Bueno. Alemania, algunos donde hay régimen. No, si hay. No, si han puesto a pensar que esto ya está la cura, esto está controlado, esto es solamente para que el diablito no salga en el censo de este 2020, por decirlo así. Puede ser, también para no ir a votar en contra de Trump, puede ser, pueden ser muchas cosas, brody. Puede ser para que no compremos cosas chinas, que ya todo es chino. Puede ser también, aunque. Todos nos andamos protegiendo, yo voy a buscar algo a la CBS o a cualquier lugar y todo es chino, entonces digo, no, mejor no lo compro porque quiero buscar algo que se ha hecho en México porque en México nadie se ha muerto. No, la fiebre porcina ya. Entonces, entonces, ¿por qué no se ha muerto nadie en países que no son a lo mejor como problema para otros países o subdesarrollados? Mira, te voy a decir algo. La gente donde más viaja la gente es de Estados Unidos, donde hay mejor economía, Canadá. Son los que viajaron más a China o China viaja más aquí y aquí. Y si checa las cifras, es donde más gente ha viajado y tiene que ver con eso. Son de los países que tienen más población también, ¿no? Si los cubanos no han viajado, también puede ser. O sea, lo que sea, brody. Eso está ahí. Están tratando de que estamos ya saturados en el mundo, ¿no? Puede ser que en algunos países se dicen cada cierto tiempo hay que poner un virus que mate cierta población ya que nos va a costar dinero, sus enfermedades. También a veces ahí se van sanos, niños, pero de todos modos se va a la gente que va a la madre. Imagínate, brody, la guerra mundial. Imagínate la guerra mundial uno. Imagínate la guerra mundial dos. Millones y millones de personas murieron. Y millones y millones de personas han muerto por otras guerras. Está la guerra del narco. Han muerto millones y miles. O sea, es como que un mal necesario, dirían algunos. Bravo, maestro. Bravo, ¿qué? Porque no he hecho nada, Garbanzo. Es que para mí todas sus palabras son de pura maldita seguridad. Bueno, Héctor, buenas tardes. Adelante, brody. Héctor. Tuve que mentir al... Bueno. Sí, adelante, brody. Sí. Le tuve que mentir a Ledwin. Nomás quería decirle que tengo mi cabeza abajo ante usted, que era maestro, Doggy. ¡Bravo! Gracias, brody. Oye, estos de pescado muerto. Hip, hip. ¡Doggy! Hip, hip. Hip, hip. Hip, hip. No, no, ya van a empezar. Hoy es un día no para estar jugando. Vamos con Emebelia. Emebelia, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Dovey. Mira, yo pienso que... ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué? Esas cosas que están pasando y si nos vamos a morir, nos vamos a morir. ¿Qué edad tiene usted? Yo, ay, 60. No, pues como usted ya le está valiendo madre. No, 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 a esa edad, como usted dijo, yo ya la hice, como ya la hice, ya nos cuidemos. No, 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 vamos empezándolo a vivir nosotros, ¿no? Es una epidemia, Doggy. No, no pienso así. Qué bárbara, señora. Usted tiene que tener poquito de... Como usted ya vivió, ya anda en sus últimas. Usted no ocupa coronavirus, usted ya se va y ya. Vámonos, hay que jalarlos a estos güeyes, ¿eh? Qué bárbara, doña. No, 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 no. Doggy, ¿pa' qué? No, ¿cuántos años? No, ya... Pues sí. Es como cuando alguien se está cayendo un barranco y se agarra del pie del otro. Vente, vámonos. ¿Por qué va a morir solo? Es como ella ya anda en las últimas. ¿Cómo que? Ya anda tirando aceite la doña, dice, pues, no. Vámonos todos. No te rías, garbanzo. Hoy es un día serio, bro. ¿Cómo que? Como usted ya vivió, ¿no? Se pasa. Es como los señores que llegan y te dicen, muchacho. Pórtate bien. Cálmate, pórtate bien, no andes tomando. Como usted ya tiene el hígado picado. Hay señores que fueron bien desmadrosos, ya que acabaron, quieren... No, no hagan eso. Que no, no, no. Ahorita regresamos, señores. Que no, 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 Gracias por ver el video.